Ay no aguanto la llamadita que le hice Pa' buscarme enseguida, pa' mandarme razones Pa' decime, oiga señorito que andaba perdido Hace rato que lo ando buscando y usted no aparece Pues te cuento que andaba juicioso pero ahora le informo Que ayer me terminaron así que hoy se forma el desorden Y que tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quiera Y que tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quiera Pobre del que esté a tu lado porque siempre que te llamo Solo da pesta conmigo Y que tal si nos pegamos una escapadita de esas Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quiera Pasar, pasar, pasar Y que tal si nos pegamos una escapadita de esas Y que tal si nos pegamos una escapadita de esas Un detallito pa' mí, doctor Andrés Valencia Con el cariño de siempre, salúdate a Sofi Ahí viene el turismo A mí, a mí no me va a dejar así Porque esto se lo vamos a dedicar Nuevamente, al ruso, Coyote, Camilo, Reines de Los Ángeles Y el Pirri, los sobrinos del revés Los de mi compa ¡Pásalo, Arturo Romero! ¡Familio! ¡Oye, Turi! Y ahora pa' mí, pues ¡Ay, mi reza, mi urubita! ¡O no quiero! ¡Ay, yo se lo dije a mí varias veces No me andes terminando No me sigue el consejo Me aburrí, lloraba, sabe que es un hombre soltero Yo no le guardo luto, yo creo que la veré llorando Les informa a la que estaban pendientes Que ya volví al ruedo Y que esperen llamados Porque hoy nos desordenamos Eso me gusta Eso me gusta, hay que repetirlo Les informa a la que estaban pendientes Que ya volví al ruedo Y que esperen llamados Porque hoy nos desordenamos ¿Y qué tal si nos pegamos Una escapadita de esa? Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera ¿Y qué tal si nos pegamos Una escapadita de esa? Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera Pobre del que esté a su lado Porque siempre que te llamo Solo va a petar conmigo ¿Y qué tal si nos pegamos? Una escapadita de esa Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera ¿Y qué tal si nos pegamos? Una escapadita de esa Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera Pasar 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 Y barri por allá Esto es puro barri por aquí Y barri por allá Porque Son puros pitos aquí del caes Son puros pitos aquí del caes Son puros pitos aquí del caes ¡Oye los Rayos Vajinos! Nada que hacer Manuel Así es la vida Hay que seguir adelante Gracias Dios mío Muchas gracias ¡Yeah!